Y cuidado porque lógicamente esto que no confundamos la velocidad con el tocino, ¿vale? Que Yago Aspas hiciera un buen partido, que sea el líder del Celta, tal y cual, no quiere decir que luego, claro, no se calentara y rajara contra el árbitro cuando sabe perfectamente, bueno, quizá él no porque estaba en el campo, que todos los penaltis fueron justos, ¿vale? Lo que pasa es que la gente del Celta ayer, a ver, en parte lo entiendo porque lógicamente ellos no están en el momento, están en el campo, no ven la repetición y entiendo que si le pitan tres penaltis, le anulan un gol y tal y cual, pues que se caliente, ¿vale? Lo entiendo, pero claro, ya al finalizar del encuentro, cuando dices que al árbitro solo le ha faltado pitar un cuarto penalti para tirarlo él, pues ya alguien debería salir a decirle oye, Yago, no te vengas arriba, que todo está bien pitado y que de hecho el segundo penalti se tenía que haber repetido y no se ha repetido, ¿vale? Entonces yo valoro el trabajo de Yago Aspas y como digo, del Celta, o sea, mención para un equipo que jugó con descaro, con alegría y que quiso el partido, totalmente cierto, pero no os vengáis arriba con este tipo de tonterías porque al final os desacreditáis. O sea, el Celta ayer hizo un buen partido y hay que reconocerlo, lo sabe todo el mundo y lo reconoció y lo vio todo el mundo, pero no entréis en esta basura que se promueve desde la prensa culé, porque no os hace ningún beneficio. Entonces, esta rajada encima le va a costar seguramente una sanción muy dura, muy dura, porque ya habla del árbitro, lo menciona directamente y seguramente entrará a competición de oficio para sancionarle y encima se va a llevar una sanción sin necesidad. Sin necesidad. Así que bueno, ahí veremos a ver lo que pasa.